Disfrutando de una etapa muy dulce en su vida tras conocerse la noticia de que se convertirá en mamá por primera vez al lado de su pareja Ignacio Hernández, ahora María Adánez hace público el sexo de su bebé con una tierna fotografía en su cuenta de Instagram. Y es que la actriz no quiere perder la oportunidad de compartir con sus seguidores algunos de los momentos más bonitos de esta etapa del embarazo. Vamos a tener un niño, ha escrito María, que ha dado también a conocer el nombre de su hijo. Os presento a mi bebé Claudio, ha confirmado en redes sociales. Como en esta ocasión la actriz también utilizó su cuenta de Instagram para comunicar que estaba embarazada, anunciando la noticia junto a este corto vídeo. Hay que recordar que fue en 2017 cuando presentó de manera oficial al que ahora será padre de su primer hijo, de quien se deshace en elogios al asegurar que es un hombre sensible, inteligente y divertido.